Buenas tardes Buenas tardes Linda tarde para ti también Idaris, bienvenidos Bienvenidos a los que ya están conectados Vamos a estar esperando unos minutitos En lo que se continúan conectando Más participantes Buenas tardes Doctor Rondón Bienvenidos una vez más Al igual que el doctor Pueden ir presentándose en el chat También pueden encender sus cámaras Y Quitar el pie de los micrófonos Para poder hablar y presentarnos Qué bueno tenerlos de vuelta Ya estamos en la última sesión En salud mental Hemos ya realizado 15 15 sesiones Que han sido maravillosas Llenas de aprendizaje Las opiniones de los participantes Bastante diversas Y eso fue muy bueno No da mucho para pensar a todos Vamos a estar comenzando Con el día de hoy Ya dimos la bienvenida Nuevamente Un gusto tenerlos aquí Otra vez Saludos a todos Desde la Hacienda Para la Edad Dorada En Arecibo Hola Bueno Tenemos ya lo que son Las guías generales La didáctica Y dinámica Que la va a estar ofreciendo La doctora Rosaura Vamos a estar realizando La presentación Y discusión de casos Vamos a estar dando Un espacio para dudas O preguntas Y los anuncios Y cierres Por favor Si tienen alguna duda O pregunta Recuerden que Me pueden Alzar la mano En las reactions También se encuentran Quitar el mute O también Nos pueden escribir Desde el chat Debloqueando su cámara Importante que sepan Que estas sesiones Estarán siendo grabadas Para fines educativos Que estarán En nuestra biblioteca digital Que se les estará compartiendo Para que tengan acceso Para el día de hoy Igual que la semana pasada Mi compañera Nidiana Le va a estar hablando De lo que son Nuestros informes Trimestrales Adelante Nidiana Que pues Tienemos conocimiento Y les explico Buenas tardes a todos Gracias por Participar De esta última sesión De salud mental Como bien dije La semana pasada Estamos Como parte De nuestros informes Trimestrales de HRSA Debemos reportar Información directamente De los pacientes Luego de su participación De este eco Es por esa razón Que le estamos Solicitando a las clínicas Que quieran participar Activamente De estos reportes Y que nos puedan Proberar Esta información Nos escriban En el correo electrónico O que se comuniquen En el número de teléfono Las preguntas Más bien Que estamos Solicitando Que son ejemplos Historiales clínicos De pacientes Que revisaron Durante X periodo Si esos pacientes Estuvieron mejor Luego de su participación De el eco Esas son más bien Las preguntas Que estaríamos Recopilando Si quieren hablar Los más a fondo No duden En escribirme Aparte por el chat Por correo electrónico O llamando El número de teléfono Muchísimas gracias Ni Diana También en el chat Se les va a estar Dejando lo que sería La información Y se les va a estar Enviando un correo electrónico Ahora sí En el tema de hoy Tenemos el impacto De la crisis climática En la niñez Los retos Y oportunidades Por la psicóloga clínica Rosaura Arengo Hola Rosaura Hola Buenas tardes a todos Gracias por estar aquí Por la invitación Sé que siempre comenzamos Con una preprueba Así que podemos ponerla En pantalla Y vamos a darle Unos minutitos Para que contesten Las preguntas Gracias No sé si están viendo La preprueba En pantalla A mí me salió Me salió Perfecto Gracias Sí apareció Si algún participante No le sale Pueden hundir En los tres En el botón De more Y va a ir A Paul And Quizzes Ahí le va a aparecer Quiero darle un minutito más Porque sé que las preguntas Tienen mucha información Así que esto Un segundito más Para contestar Yo voy a comenzar Hay una frase Que es bien importante Para mí Esta canción Pero no nos quitaron El tiempo No nos quitaron La oportunidad De enmendar El error ¿Ok? ¿Alguna otra reflexión O algo que les tocó? Y voy a ir compartiendo Pantalla en bloque Y pueden usar El chat también Si se les hace más fácil Bueno Pues continúen Si les interesa Van a tener Las referencias En los slides Yo creo que Es bien importante Cuando hablamos ¿Verdad? De la crisis climática Es que Nos tenemos que Sí orientar Sobre el impacto Que vamos a hablar hoy Que tiene No tan solo En la niñez Pero en todo ser humano Pero también Entender que Tenemos tiempo Para hacer unos cambios Y tenemos que entender Que nuestra tierra Es resiliente Pero no podemos Seguir esperando mucho Hoy a mí me gustaría Tomar un tiempo Para definir Exactamente Qué es la crisis climática En terminología Científica Creo que hay Mucha confusión Mitos Incluso es un tema Lamentable Gracias Carisa Patria Que ya despertó Eso me tocó mucho Eso es así Esto es un tema Incluso que Lamentablemente Pues razones Que no voy a Entrar hoy Se ha politizado Se ha creado Controversia Discusiones En la mesa Vamos a hablar Sobre el contexto Y el efecto En Puerto Rico Y a nivel mundial Y por qué Hago hincapié En la niñez Y la juventud Porque como van a ver Estadísticamente Están pagando El precio Más alto Vamos a hablar Un poquito Sobre las acciones E inacciones Gubernamentales En el contexto Colonial Que exacerban Esta precariedad En la niñez Y hoy va a ser Un tema Que quizás Trastoque un poco A cada uno Porque choca Y después Vamos a hablar De soluciones Que es lo más Importante Pero antes De eso Quiero darle Un tributo A cuatro Personas O situaciones Que han informado Mucho Mi interés En este tema Mi educación En el tema Y mi carrera La primera Es mi hermana Mi hermana Es boricua También Es escritora Y Desde que Yo recuerdo Natalia Desde pequeña Ha estado Consciente Sobre la crisis Climática Y el efecto Que está teniendo En Puerto Rico Y menciono eso Porque le llevo 12 años Y algo pasó En mi generación Que ese mensaje No se registró Pero en dos generaciones Menores Sí Y Natalia Desde tercer grado Tenía mucha ansiedad Sobre el futuro De su país Y su futuro Como adulta Así que Le agradezco Por despertarme Mi segundo Hermano Amigo Mentor Es el doctor Eduardo Lugo Hernández Que le debo Mi carrera Eduardo Fue la primera Persona Que me enseñó Lo que era La investigación En la UPI Cuando estaba Haciendo mi Bachillerato Y vio potencial En mí Y para los que No lo conocen Y su trabajo Ha sido un pionero Y continúa Impulsando El tema De la intersección De salud mental La crisis climática Y la niñez Y la pobreza En Puerto Rico La tercera La conocí Lamentablemente En crisis Cuando Huracán María Impactó A Puerto Rico La doctora Melissa Brimer En UCLA Es una de las Expertas mundiales En intervención Post-desastre De una perspectiva Psicológica Y es una de las Co-creadoras De los primeros Auxilios psicológicos Y la cuarta Es Mi dolor Mi confusión Y mi escuela El huracán María En el 2017 Este tema Es importante Que practiquemos El autocuidado Y la reflexión Porque evoca Muchos sentimientos Incluso Cuestionamientos Que quizás No nos hemos hecho Y todo Porque no hay Un planeta B La realidad Es que todos Estamos prestados En esta tierra Y si no las cuidamos Tiene implicaciones Para nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros bisnietos Así que no es un tema Que podemos ser pasivos Como profesionales De la salud O miembros De nuestras comunidades Así que vamos A comenzar Definiendo Qué es la crisis Climática Exactamente Si nos vamos Estrictamente A la definición Básica Se refiere A los cambios A largo plazo En las temperaturas Y los patrones Climáticos Pero si nos vamos A definir Cómo surge Esto Nuestro planeta Ha estado expuesto Significativamente A lo El catalyst De esta crisis Climática De los 1800 Con la revolución Industrial Porque las actividades Humanas Son el principal Impulsor Del cambio Climático Entiéndase La quema De combustibles Fósiles Como el carbón El petróleo Y el gas Aquí es donde El próximo bullet point A veces no tenemos Un entendimiento Claro Y es clave No es tan solo La actividad humana O el uso De estos diferentes Combustibles fósiles Es lo que crea Que se llama El efecto Invernadero Piensen un poquito En cómo El planeta tierra Tiene una capa De ozono Diseñada Para protegernos De los rayos Del sol De todas las cosas Que entran a la tierra Que nos pudieran Causar daño Y es esa capa Que estamos destruyendo Con la quema De estos combustibles Fósiles Y como No tenemos Esa capa Básicamente El calor del sol Se está atrapando En la tierra Lo que aumenta La temperatura Lo que crea Estos desastres climáticos ¿Vieron? Así que yo espero Que aquí Rápido Tengamos esto Bien claro Y si quieres Más información Aquí te pongo Un link Cuando hablamos De cambios De temperatura Esto también Se ha politizado Se ha creado Como una confusión Porque Ah no Los inviernos Están más fuertes Que nunca Miren Eso no tiene Nada que ver Estamos hablando Que recientemente Desde los 1980 Como puedes ver En una gráfica De evidencia científica La superficie De la tierra Va aumentando En promedio Gradualmente A tal punto Que antes Lo que era normal Se está convirtiendo Básicamente En que nuestra tierra Cada vez está Más y más cálida Y la peor Década Registrada Donde esto Se ha Exponencialmente Aumentado Fue del 2011 Al 2020 Que es donde Tenemos estos datos Y para Darte evidencia Del impacto Que tuvo la pandemia Al mundo Ser forzado De básicamente Cerrar Por algunos meses Vimos Como Renacieron Árboles Se limpiaron Mares Reaparecieron Criaturas Que estaban Desaparecidas Por simplemente Parar La actividad Humana Que impulsa Este aumento En temperatura Que crea Este efecto Invernadero Así que esto Es bien serio Y es un efecto Dómino No es tan solo Hablar De la temperatura Del ambiente Del efecto Que esto tiene Es que es un efecto Catastrófico Dominó Porque al cambiar Y aumentar La temperatura Tan drásticamente Y consistentemente Crea Sequías Intensas Escasez De agua Incendios Severos Aumento En la temperatura Del mar Lo que crea Condiciones perfectas Para huracanes Desastrosos Lluvias Inundaciones Como las que hemos Visto recientemente En estos días Y disminución De la biodiversidad Esto es un Catalyst Efect Quiero que lo pienses Un poco Como Tú sabes Que en las mañanas Si de momento Se te vira el café Encima Se te dañó El día Vamos a hablar Claro Todo lo vas a ver Color negro Y el compañero Que le saliste De trasplante Te va a salir De trasplante Para ti Así que ahora Hay animosidad Y el día Se te daña Así es la crisis Climática Es un efecto Lo otro Importante Es que Tenemos Urgencia Según una serie De informes De las Naciones Unidas Y quiero hacer Aquí un Punto No Estos no son Opiniones De políticos Estos son Miles de Científicos Y personas Con credenciales Acordaron Lo siguiente Las emisiones Globales De gases De efecto Invernadero Tienen que Reducirse A la mitad Para el 2030 Y reducirse Al cero Para el 2050 Para evitar Los peores Impactos Y cuando yo Voy a peores Impactos Me refiero A destrucción Total De ciudades Bajo el nivel Del mar Pérdida De infraestructura Colapso De sistemas Y riesgo A la vida Humana Siete Países Del mundo China Estados Unidos India La Unión Europea Indonesia Rusia Y Brasil Son los Responsables De un 50% De todas Las emisiones Que nos Están Matando Quiero Que noten Eso Siete Países Del mundo Y lamentablemente Son estos Siete Países Que controlan El mercado De producción De materiales Laborales Que mueven La economía Del mundo Así que Hay mucho Estatus Y poder Que aguantan Estos Países Que no Que resulta ¿Verdad? En que No Tengan Acción Lo Otro También Es Que estos Mismos Países Que generan La mayoría De las Emisiones Tienen Una Mayor Responsabilidad De Actuar Pero Como Sabemos Con El Acuerdo De París Durante Durante Trump Se Han Salido De Los Acuerdos Así que Esto Es Bien Serio Cuando Hablamos ¿Verdad? Quiero Poner Esta Cita De UNICEF La Crisis Climática Se ha Catalogado Como El Desafío Más Importante A Los Derechos Humanos Y De La Niñez De Esta Generación Y Ya Está Teniendo Un Impacto Devastador En El Bienestar De Los Niños De Todo El Mundo Así Que Comprender Dónde Y Cómo Los Niños Son Particularmente Vulnerables A Esta Crisis Es Crucial Para Responder A Ella Así Que Voy A Hablar Hoy Mucho Sobre El Efecto En La Niñez Porque Esa 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 Pero Esto Se Extrapola También A Tu Adulto Hay Un Índice Que Se Llama El Índice De Riesgo Climático Infantil Que Ha Desarrollado Unicef Y Toma Y Reúne Muchas Métricas A Nivel Mundial Y Revela Que Uno De Cada Dos Niños Niñas A Nivel Mundial Corren Un Riesgo Extremadamente Alto De Los Impactos Del Cambio Climático 50% De Los Niños Y Aquí Te Los Voy A Desglosar Arred De Uno De Cada Tres Niños Mundialmente Está Expuesto A Ondas De Calor Que No Desarrollables Para La Mayor De Los Seres Humanos Entonces Está Viendo En Puerto Rico Donde Las Escuelas Se Envían A Los Niños A Las Casas Por El Calor Aterrador Que Existe Uno De Cada Seis Niños Está Actualmente Muy Expuesto A Ciclones Y Es Probable Huracanes Es Para Que Esto Continúe Aumentando A Medida Que Las Temperaturas Suben Que Ya Lo Que Vemos Son Categoría Cuatro Y Cinco Saliendo Y Se Hable De Una Posible Categoría Seis Que En La Vida De Los Meteorólogos Se Pensaría Que Necesitáramos Subir Una Categoría Uno De Cada Siete Niños Está Actualmente Expuesto A Inundaciones Fluviales Compañeros Lo Que Ha Sucedido En Puerto Rico En Estos Últimos Tres Días Es Bien Preocupante Y Hace Sentido Llueve Sobre Mojado La Tierra No Tiene Tiempo Para Recuperar La Deforestación Masiva Que Ayuda En Ese Proceso De Absorción Nos Quita Los Recursos Naturales Que Se Encargan De Secar La Tierra Y Estamos Poniendo Parchos Y Curitas Parchos Y Curitas Uno De Inundaciones Costeras Y Esto Es Bien Importante Para Puerto Rico Ya Mismo Voy a Ensejar Unos Visuales De Cómo Esto Se Ve En Puerto Rico Incluso Playas A Las Cuales Mis Padres Me Llevan De Niña Ya No Existen Lo Vemos En Las Costas Uno De Cada Tres Niños Está Expuesto A Escasez De Agua Esto Se Está Viendo Particularmente En Continentes Como África Y Bien Importante Para Nuestro Próximo Eco Uno De Cuatro Niños Está Actualmente Altamente En Riesgo De Enfermedades Transmitidas Por Vectores Como El Dengue Y La Malaria Y Esto Es Bien Relativo A Puerto Rico Yo Cuento Esto Como Un Dato Cómico Pero En Verdad No Debería Dar Risa Cuando Yo Me Mudo A Los Estados Unidos Para Mi Maestría Y Doctorado Yo Me Acuerdo Que Estaba En Una Clase De Salud Pública Y Preguntaron Si Alguien Sabía Lo Que Era El Dengue Y Casi Nadie Levantó La Mano Excepto Yo Y La Profesora Me Pregunta Oh Ok Good Y Oh Yes I've Had Dengue Three Times Y Esa Señora Me Miró Era Americana Me Eso Era Como Que Normal Como Que Ok Me Dengue Lo Tuve Hemorrágico Una Vez Estuvo Hospitalizada Y Eso Me Abrió Los Ojos A Que Interesante Porque Yo La Única Latina Viviendo Fuera Los Estados Unidos La Que Está Aquí Diciendo Que Ha Tenido Esa Exposición Y De Momento El Resto Del Mundo Allá En El Norte No Y Quiero También Hacer Incapié Las Disparidades Que Existen En Países Below The Equator 90% De Los Niños En Todo El Mundo Están Ahora Mismo Respirando Aire Contaminado Ustedes Se han dado Cuenta De La Incidencia De Asma En Puerto Rico No Se Si Saben Estadísticamente Puerto Rico Tiene Una De Las Tazas De Asma Más Altas Del Mundo Mucho De Eso Es Por La Proximidad A Los Polvos Del Sahara Pero También Tiene Que Ver Con Contaminación Uno De Cada Tres Niños Del Mundo Está Expuesto A Contaminación De Plomo Que Tiene Unas Implicaciones Sumamente Devastadoras Para El Desarrollo De Los Niños Y Su Aprendizaje Y Su Salud Física Y Por Ahí Seguimos A La Más Importante 33 Millones De Niños Alrededor Del Mundo Han Sido Desplazados Vamos a Una Estadística Devastadora Que Actualmente Compañeros Existen Más Puerto Riqueños Viviendo Fuera De Puerto Rico Que En La Isla Y Eso Es Por Desplazamiento La Mayoría Así Que En Resumen 99% De Los Niños Están Expuestos A Por Lo Menos Uno De Los Peligros O Impactos De La Crisis Climática Y 80 Millones Al Menos 6 Este Reporte Que Le Pongo En Pantalla Se Los Recomiendo A Todos Es Open Access Ahí Está El Link Resume Mucho De La Crisis Climática Y Las Estadísticas Este Mapa Para Los Que Somos Más Visuales Quiero Que Lo Absorban La Guía A La Extrema Izquierda Posterior A Más Rojo Significa Más Efecto Cumulativo De Riesgo De Los Efectos De La Crisis Climática Quiero Que Observen Cómo Dividimos No El Tisul Los Países Que Estamos Más Abajo Tenemos Más Rojo Tenemos Más Impacto Más Efecto Cumulativo De La Crisis Climática Eso Es Una Forma De Verlo Te Lo Pongo De Esta Otra Manera Aquí Quiero Que Veas El Children's Climate Risk Index A Más Púrpura Más Riesgo Están Los Niños Viviendo En Este Contexto De Experimentar Riesgo Por Crisis Climática Miren Cómo Está África Miren Cómo Está El Middle East Miren Cómo Están Partes De Latinoamérica Miren Cómo Está Centroamérica El Triángulo Tenemos Muchos Riesgos Relevantes A Nuestros Países Así Que Aquí Una Pregunta ¿Por Qué Es Tan Preocupante Que Es Ese Risk Index De Efecto Cumulativo Porque Todos Estos Riesgos Pueden Conspirar Para Reforzarse Magnificarse Y Afectan El Desarrollo De Los Niños Si Un Niño No Puede Ir A Su Escuela Porque Hay Calor Extremo Pierde Contacto Con Su Maestro Pierde Tiempo Educativo Pierde La Habilidad De Educarse Lo Que Tiene Implicaciones En Su Desarrollo Económico Futuro Cuál Tiene Implicaciones En Su Habilidad De Adquirir Accesos A Servicios De Salud Mental Y Física Todo Esto Exacerba La Desigualdad Así Que La Falta De Servicios Esenciales Aumenta Esta Vulnerabilidad Que Lo Vemos En Puerto Rico Lo Otro Aquí Importante También Es Que Si Hay Evidencia Científica Que Los Niños Son Más Vulnerables A La Crisis Climática Que Los Número Uno Fisiológicamente Los Niños Toleran Temperaturas Tienen Un Lower Threshold Para El Calor Se Deshidratan Más Fácilmente Son Más Sus Cerebros A Sustancias Tóxicas Están En Un Nivel De Desarrollo Tan Crucial Que Cualquier Impacto Puede Cambiar Su Trayectoria Hay Estudios Que Demuestran Que Los Infantes Incluso Los Bebés Son Las Poblaciones Más Vulnerables Y Encima De Eso Corren Más Riegos De Muerte Debido A Situaciones Climáticas Así Que Eso Es Importante También Esto Nos Debe Alarmar A Todo Otra Forma De Verlas Es Que Tienen Toda La Vida Por Delante Y Cualquier Privación Como Resultado De Esta Degradación Climática Ambiental Puede Resultar En Una Vida De Oportunidades Perdidas Así Que Voy Ahora A Natalia Voy a Dar Perspectivas Diferentes De Diferentes Sectores Todas Son Personales Y Cercanas A Mí Esta Es Mi Hermana Cuando Tenía Que Se Yo Creo Que Seis Añitos Esa Soy Yo Hace Mucho Tiempo Yo Era La Que La Llevaba A Ballet Y Bolivor Como Pueden Ver Tenemos Una Relación Bien Close Mira Lo Que Yo Le Pedí Que Me Escribiera Un Para Entonces No Era Algo Que Sabía Nombrar Pero Un Día Le Pregunté A Mi Papá Si Le Podíamos Dar Dinero A Una Persona En La Calle Lo Cual Solíamos Hacer Él Me Dijo Que No Y Me Explicó Que Para Ese Año 2008 Nuestra Familia Se Hizo Mucho Más Pobre Y Que Ya No Sobraba Suficiente Para Dar Desde Ese Día Nunca Fui La Misma Comencé A Apagar Las Luces De La Casa Obsesivamente Si No Se Estaban Usando No Permitía Que Mi Mamá Me Comprara Ropa Nueva Me Rehusaba A Botar Cosas Por Si En Un Futuro Se Podían Utilizar Estaba Sumamente Ansiosa Por Pensar Que Nuestros Recursos Se Iban A Acabar Y Yo He Hablado Mucho De Esto Con Natalia Porque Me Chocó Mucho Yo No Me Enteré De Esta Historia Hasta Los 22 Años De Ella Nunca Me La Quiso Contar Pero Si Ustedes Se Ponen A Ver En El 2008 Es Que Explotó Todo El Legado De Corrupción En Puerto Rico De Manera Que A Clase Media Clase Alta A Todo El Mundo Explotó Todos Nos Quedamos Sin Empleo Hubo Ver En Ese Contexto ¿Verdad? Ahora De Adulta Esa es Natalia Agradándose La Universidad En El 2021 Ahora De Adulta Comprendo Que Ese Nivel De Ansiedad No Es Saludable Sin Embargo No Puedo Negar Que Me Gustaría Ver A Más Adultos Preocupándose Activamente Por El Futuro De Nuestra Isla Y Nuestro Planeta Porque Mientras Menos Adultos Hay Preocupándose Más Niños Como Yo Habrá Con Esa Carga Que No Les Toca El Cambio Climático Es Más Que Un Asunto De Recursos Es Un Asunto De La Distribución De Dichos Recursos Lo Cual Cada Año Es Más In Equitable Y Afecta Más A La Salud Mental De Nuestra Gente Y Nuestros Niños Así Que Exhorto A Los Adultos puertorriqueños A Votar Ciencia Y Hablar Con La Niñez Sobre Estos Asuntos Y Soluciones Así Que Le Agradezco A Mi Hermana Por La Valentía De Compartir Eso Y ¿Por qué Esto es Relevante? Porque Como Todos Saben Puerto Rico Ha Sufrido Mucho Y Yo Creo Que Ya No Hay Que Convencer A Nadie Yo Veía Por Los Medios Sociales Ayer Muchas Personas Posteando Cuando Vamos A Entender Ambiente Y De No Cuidar Nuestra Infraestructura ¿Verdad? Así Que Algunas Fotos ¿Verdad? Aquí Vemos La Playa Ocean Park Estamos Perdiendo La Costa Por Ejemplo Si Eres Del Área Metro Aquí En La Parte Posterior Izquierda Eso Es San Patricio Para Los Que No Saben Área Metro Básicamente El Mall Completamente Inundado Me Gusto Este Post Parece Calor Pero Es Desmonte Hemos Quitado Todos Nuestros Árboles Y A La Derecha Ven Una Foto De La Erosión Que Está Sucediendo En Puerto Rico Donde Muchas Casas Ya Están Al Frente Del Mar Cuando Antes Había Tierra ¿Qué tal La Perspectiva De Un Ingeniero Esto Un Ingeniero Boricua Recuerdo Un Momento Cuando Tenía Que Boricua Que Vive En Estados Unidos Recuerdo Un Momento Cuando Tenía Que Volar Al Golfo De México Para Mi Trabajo Tú Tomas Un Helicóptero Desde El Estado de Luisiana Y Cuando Llegas A la Costa Ves Cientos De terrenos Bien Pequeñitos Cada Uno Cerca Del Otro Y Yo Pensaba Wow Mira Esas Islitas Que Bonitas Se Ven Eran Tantas Y Tantas Por Millas Pero Vine A Enterarme Que Antes Eso No Eran Subiendo Más Y Más Cada Año Causando Que Estas Tierras Desaparezcan Ven Arriba Y Abajo Pero Cuando Más Me Impactó Este Tema Fue Durante Todos Los Desastres De Huracanes Y Terremotos Que Pasaron En Mi Isla Puerto Rico Mientras Yo Vivía En los Estados Unidos No Poder Hablar Con Mi Familia Por Días O Semanas Era Una Sede Increíble No Saber Respetar Lo Que Es El Calentamiento Global Es Que Yo Como Ingeniero Me Propuse La Meta De Diseñar De La Manera Más Eficiente Y Sustentable Para Mejorar El Área Vecindario Estado País Y Mundo Todo Lo Hago Con La Visión De Mejorar El Mundo Para Futuros Ciudadanos Y Pongo Eso Verdad Este Es Mi Esposo Y Tenemos Conversaciones Muy Profundas Sobre Este Tema Porque Ambos Nos Criamos En Puerto Rico Ambos Nos Fuimos De La Isla Y Estamos Viendo Que La Forma De Hacer Patria No Es Necesariamente A veces Con El Aspecto Técnico De Nuestro Trabajo Sino Con El Mensaje Que Comunicamos De La Importancia De La Crisis Climática Así Que Ahora Voy A Entrar Al Tema Compañeros De Pobreza Que Muchas Veces No Ligamos Una Con La Otra Sabías Tú Que Uno De Los Drivers De La Pobreza Más Grande Es La Crisis Climática 6 De Cada 10 Niños En Puerto Rico Actualmente 58% Viven Bajo Niveles De Pobreza Los Niveles De Pobreza En Puerto Rico Compañeros Son Más Altos Que El Estado Más Pobre En Estados Unidos Mississippi Para Ponerlo En Perspectiva 38% De Los Niños En Mississippi Viven Bajo Nivel De Pobreza Es El Estado Más Pobre Nosotros Estamos A 58% Y La Crisis Climática Exacerba La Pobreza ¿Por Qué? Porque La Crisis Climática Es Una Exacerba La Falta De Recursos Si Tú No Tienes Dinero Para Los Paneles Solares La Cisterna Pues Tú No Vas A Tener Luz Y Agua Por Mucho Tiempo En Puerto Rico Y Un Niño Sin Luz Y Agua No Va A Poder Estudiar Mucho Y Un Niño Sin Una Buena Vivienda Va A Estar Enfocado En Sobrevivir Y No En Educarse Y Así Continúa Verdad Las Inequidades En Salud Etc Te Voy a Dar Un Ejemplo En Puerto Rico De Datos Contundentes Luego Del Huracán María Nuestro Equipo Colaboró Con Departamento Educación Y Encuestamos A Sobre 96.000 Estudiantes De Escuelas Públicas Alrededor De La Isla En Regiones Diversas Todas Las Regiones Educativas Grados 3 A 7 3 A 12 Y Estos Datos Se Recolectaron Y Esto Es Bien Importante 5 A 9 Meses Después Del Huracán María Y Miren Esto Está En Inglés Pero Voy Alrededor De 30% De Los Niños Encuestados Más De 28.000 Estudiantes 5 A 9 Meses Después De María Dijeron Yo Pensé Que Yo Me Podía Morir Durante El Huracán Eso Es Alarmante Es El Riesgo De Pensar Que Tú Te Vas A Morir Durante Un Posible Evento Traumático Es Uno De Los Predictors Más Grandes De Desarrollo De PTSD A Largo Plazo Número 2 5 A 9 Meses Después De María Un Tercio De La Muestra Más De 31.000 Estudiantes Dijeron Que Todavía No Tenían Agua O Comida Consistente Tenían Falta De Acceso A Agua Comida 5 A 9 Meses Después De María Vámonos Al Otro Más De O Familiar Que Significaba Mucho Para Ellos Se Habían Ido De La Isla Y ¿Por qué Te Resalto Estas Tres Cosas? Aquí Hay Muchas Estadísticas Más Bien Importantes Porque El Huracán María Que Es Producto De La Crisis Climática Causó Miedo A Que Me Voy A Morir En Un Niño Causó Falta De Alimento Y Agua Y Escasez Causó Falta De Electricidad Que No Te Lo Mencioné Pero Está Ahí Y Aquí Está El Punto Clave Es Responsable Por Separarnos El Apoyo Social Es Uno De Los Factores Más Predictivos De La Resiliencia Y La Recuperación Emocional Psicológica Y El Tú Decirme A Mí Que Más De La Mitad De Los Niños puertorriqueños Perdieron A Alguien Importante En Su Núcleo Eso Es Alarmante Y Habla Sobre La Estadística De Desplazamiento Forzado Nadie Que Tú Le Preguntes Se Quiere Ir De Puerto Rico Se Van Por Qué Empleo Oportunidad Estar Altos Con La Situación Pero Nadie Se Quiere Ir De Puerto Rico Cuando Analizamos Los Datos El 7.2% Alrededor De 7.000 Estudiantes Cumplían Criterios Clínicos De Estrés Postraumático Por Medio De Autorreporte Lo Cuál Significa Que Esto Es Un Under Estimation Pero No De Un Baseline Por Lo Menos En La Población General El PTSD Se Ve De Un 3.5% Para A Alto Una idea Después Del Huracán Katrina Se Hicieron Estudios Similares Muestras Más Pequeñas El Timeline Fue Un Año Después De Katrina El Por Cento Estaba Como En 30 Así Que Niños Experimentando PTSD Por La Crisis Climática Cuando Vamos Un Poco A La Educación Encontré Un Artículo Periodismo Investigativo Que Me Encantó Sobre Entrevistas Con Trabajadores Sociales Miembros Del Departamento Educación Maestros Sobre El Impacto Que Ha Tenido La Crisis Climática Y Miren Esta Cita Los Niños Del 2017 Y Del 2022 No Son Iguales Si Piensas En Mis Estudiantes De Séptimo Grado Ahora Mismo Han Estado Pasando Por Algo Desde Segundo Grado Entonces Han Perdido Muchas Oportunidades Para Desarrollar Destrezas Sociales Académicas Y Conductas Emocionales Imagínate Tú Como Adulto Que Tuvieses Tenido Que Posponer Tu Graduación De High School Y Después Que Tuvieses Tocado La Universidad En Tu Casa En Cuarto Metido Y Después Que No Hubieses Encontrado Empleo Esta Es La Realidad De Muchos De Nuestros Jóvenes Desastre Tal Desastre Miren La Perspectiva Aquí De Nuestros Profesionales De Salud Mental Esta Es La Doctora Tania Rodríguez Colega Mía En La Alviso En Mayagüez Que Es Ejemplar En Su Iniciativa Comunitaria Y Está Con Sus Estudiantes Luego De Mental Ahora En El 2023 Que Fue Cuando La Entreviste Puedo Decir Que Estoy Consciente De Los Efectos Del Cambio Climático En Nuestro Diario Vivir Pero Esto No Fue Siempre Así Recuerdo Cuando Chiquita Que En Las Noticias Se Hablaba De Eso Y Mis Padres Lo Comentaban Como Algo Bien Lejano Que Ninguno Llegaría A Vivir No Te Preocupes Por Eso Totalmente Incomunicado No Poder Pasar En Las Carreteras No Sacar No Tener Dinero Eso Fue Aterrador Todos Somos Vulnerables Y Todos Vamos A Seguir Viviendo Este Panorama No Podemos Seguir Pensando Que Esto No Está Sucediendo El Tema Del Cambio Climático Hay Que Hablarlo Explicarlo Y Crear Conciencia Social No Tan Solo Asegurándonos Tener Suministro Sino Capacitando Esto Es Bien Importante A Todos En Destreza Psicológica En Primeros Auxilios Psicológicos Para Enfrentar Estos Cambios La Psicología Moderna Tiene Que Ser Una Viva Y Que Llegue A Los Pueblos No Hay Tiempo Para Esperar Que Cada Person Llegue A Un Consultorio Privado Al Revés Tenemos Que Nosotros A Las Comunidades Y Eso Es Bien Importante Si Tú Eres Está En El Campo De La Salud Mental Nosotros Tenemos Que Entender Que La Salud Mental No Existe En Una Oficina Nuestros Roles Entrar A Las Comunidades Tenemos Que Colaborar Con Expertos En Trabajo Comunitario Social Educarnos Como Profesionales E Insertarnos Y Eso Es Algo Que Nuestro Equipo Está Trabajando Bien Duro Para Adiestrar A La Próxima Generación De Psicólogos Te Voy A Hablar De Otro Impacto Sabías Tú Que 780 Escuelas Han Cerrado Públicas Desde 2011 En Puerto Rico 780 Escuelas La Población Estudiantil De Puerto Rico Se Ha Reducido Por Casi La Mitad En 15 Años Y Antes Teníamos Tiempo Para Recuperarnos Y Ahora No Entonces Crees Que Estás Saliendo Adelante Y Pasa Otra Cosa Es Una Crisis La Crisis Climática Está Afectando El College Board Y Los Resultados No Sé Si Sabes Esto Pero La Mayoría De Nuestros Estudiantes Están Completamente Básicamente Saliendo Rezagados En El College Board Especialmente Aquellos Que Llevan En High School Desde 2017 Y Les Tocó Tomar Durante La Pandemia Aquí Te Climática El Average Está 12 Puntos Bajo Lo Que Se Obtuó En 2018 Y Por Ahí Muchos Rezagos Adicionales Y Lo Más Preocupante Que Se Ve Esto En Escuela Privada Y Pública Así Que Esto Está Afectando El Aprendizaje Y Encima De Eso Compañeros Tenemos La Crisis Climática Y La Intersección Con Las Medidas De Austeridad De La Junta De Control Fiscal No Podemos Negar Que Una No Está Conectada Con La Otra La Crisis Energética Que Tenemos Es Basado En La Deuda Y La Reestructuración De La Deuda Que Nunca Sucedió Y Lo Estamos Pagando Los Ciudadanos Que Resulta En Más Infraestructura Que No Funciona Y Que Afecta Quiero Que Pienses Un Poquito Si Mañana Viene Un Huracán ¿Cuántos De Nadie Internet Nadie Acceso A Sacar Tu Compra Lo Que Sea Y Ahí Vamos Me Gustaría Compañeras Que Me Pongan El Primer Estudio De Caso Que Tiene Que Ver Con Esto Lo Que Se Produce Y La Desesperanza Voy A Dar Stop Share Vamos A Compartir Gracias Carissa Aprecio Que Eso Hay Ayudado Y Veo Que Compartiste Un Recurso Que Por Favor Invito A Todos Que Lo Miren El Primer Estudio De Caso Que Vamos A Hablar Hoy Tiene Que Ver Un Poquito Sobre No Sé Si Lo Tienes Tú Mariel Los Casos Para Poner En Pantalla Si Me Puedes Poner El Primero Super Ponen El Caso En Confianza Si Quieren Comentar Por Por favor Cambio La Diapositiva En Breve Disculpen Que La había Dejado Ahí No Worry Gracias Traigo A discusión Verdad Este Caso Que Comenta Mira En Las Últimas Semanas Verdad Con Todas Estas Lluvias El Calor Extremo Crecimiento En Corrientes Está Provocando Mucha Mucha Preocupación En Las Comunidades Y Día A Día Viviendo Estas Situaciones De Inseguridad En El Hogar Con Poca Energía Y No En Contra Resolución ¿Verdad? Creates Un Caos Nos Pone Una Situación Bien Precaria A La Comunidad Y A Mí Nos Preocupa Lo Que Está Ocurriendo Como La Sequía La Fuerte Lluvia Inundaciones ¿Cuándo Es Que Se Convierte Problemático Este Estado De Preocupación Y ¿Cuáles Son Las Repercusiones Del Cambio Climático En La Salud Mental Yo pienso Que Esta Pregunta Bien Puntual Voy A Contestar Y Luego Quiero Invitar A Mis Compañeros Que Están Escuchando ¿Qué Piensan Ustedes? Pero Yo pienso Que Es Importante No Patologizar Lo Que Nos Debe Preocupar ¿Verdad? El No Tener Acceso A Recursos Básicos El Estar Expuesto A Situaciones Climatológicas Que Ponen Nuestra Vida En Riesgo Y No Ver La Salida La Respuesta Apropiada A Eso Es Desesperanza Enojo Frustración Y No Podemos Patologizar Eso Yo Diría Que Cuando Se Vuelve Problemático Es Que No Podemos Ver Soluciones No Tenemos Ya Ninguna Capacidad O No Nos Sentimos Capaces De Tratar De Buscar Ayuda De Pedir Ayuda O Llega Un Punto Donde No Podemos Salirnos De La Cama No Podemos Enfocarnos En El Trabajo Nos Paralizamos Ahí Aunque Tenemos Todo El Derecho De Sentirnos Así Hay Que Buscar Ayuda Y Apoyo Porque Precisamente Se Ve Que Esta Desesperanza Puede Resultar En Síntomas De Depresión De Ansiedad En Insomnio Problemas De Salud Y Condiciones Crónicas Así Que No sé Doctora Cabán Yo sé Que tú Estás En La Audiencia Si Quieres Hablar Un Poquito De Tu Perspectiva Como Experta En Este Tema Hola Buenas Tardes Perdónen Que No Estoy Visible Este Pues Lo Que Estaba Pensando Era Que Es Muy Puntual Lo Que Acabas De Mencionar Que Muchas Veo Que Hay Una Tendencia En El Campo De La Salud Mental Y La Salud En General Pues A Caer En Patrones De Diagnóstico Y Por Ejemplo El Fenómeno De La Ansiedad Climática Que Es Bien Común En La Niña Y En La Adolescencia Y En La Adoltez Temprana Y Lo Va A Ser Más Común Mientras Más Gente Tiene Experiencias Directas O Más Cercanas Con Diferentes Fenómenos Del Cambio Climático Pues Que No Es Un Diagnóstico Es Verdad El Problema Está En El Ambiente Y En El Sistema En Que Vivimos Y No En Las Personas Efectivo En Buscar Una Forma De Tornar Esa Preocupación En Acción Pues Obviamente Hay Veces Que Cuando Ya Es Un Nivel Significativo Conviene Buscar Ayuda Profesional Pero Hay Muchas Otras Formas De Lidiar Con Esto Y Me Alegro Que También Haya Resaltado Tanto La Importancia Del Trabajo Comunitario En Cuanto A Lo Que Es Verdad Modelos Nuevos Que Se Están Desarrollando De Psicología Y Psiquiatría Climática Pues No Funciona El Modelo Individualista De Trabajo Uno A Uno En La Clínica Y En El Hospital Para La mayoría De Los Casos Porque Mientras Más Vulnerable Estamos Como Comunidad Más Difícil Se Nos Va A Accesar Estos Servicios Y Pues Estamos Verdad Tratando De Fomentar Una Transición En Cuanto A El Modelo De Salud A Cuidado Colectivo Y A Cosas Como Lo Que Me Alegro Mucho Y Por Eso Es Una De Las Rezones Principales Por La Que Colaboro Con Con El Fideicomiso Que Han Promovido Tanto Precisamente La Promoción De La Salud Y Que Están Empoderando Verdad Ayudando En Ese Empoderamiento Comunitario Mediante Ese Modelo Que Ha sido Muy Efectivo En Muchos Países Latinoamericanos Porque No Vamos A Llegar Muchas Veces Al Hospital A Oficina Así Que Tratar De Hacer Ese Trabajo Académico Y Educativo De Seguir Propulsando Proyectos En Que Nos Salgamos De Ese Cuidado Individualista En Que Se Ve Más Que Nada La Salud Como Algo En Que Tenemos Que Detectar Que Está Mal Con El Individuo ¿Qué Problemas Hay En La Psiqui En El caso De la Psicología Y La Salud Mental Con El Individuo Y No Necesariamente Se toma En Consideración Suficiente El Contexto Y Como Lo Que No Está Funcionando Bien En El Contexto Nos Influencia Excelente Gracias Doctor Y Gracias Por Todo El Labor Que Usted Hace Para Nuestro País Y Nuestra Nuestras Comunidades A Me Como Psiquiatra Comunitaria Y Eso Me Encanta I Love That Mariel Carmen Vi Que Pusiste Que Sin Lugar A Duda Es Agobiante Vivir Pensando Verdad Que Un Evento Natural Ocurrirá Durante El Año Pero Más Alarmante Es Que El Cambio Climático No Aparenta Ser Una Prioridad Al Momento En Las Tomas De Decisiones Políticas O Al Momento De Elegir Mandatarios De Gobierno Y Eso Mismo Puso Natalia Verdad Que Tenemos Que Pensar Críticamente De Cómo Esto Se Está Insertando En Las Acciones Políticas Y En Los Que Elegimos 100% Alguien Más Que Quiere Activar El Micrófono Comentar Sobre Este Estudio De Caso Ideas Adicionales Miriana Escribía En El Chat Doctora Creo Que Es Una Citación Ah Excelente Sí Gracias Miriana Veo Que Pones Aquí Con Los Desastres Naturales Sale La Verdad De Las Comunidades La Pobreza La Necesidad General Que Vive Nuestra Gente De Las Zonas Rurales O Comunidades Vulnerables Y Esto Lo Escribió Zulma Robles 100% 100% Eso Es Así Y Compañeros Dos Soluciones De Este Caso Que Quiero Resaltar En La Literatura De La Niñez Se Le Está Dando Mucha Prioridad A Lo Que Se Llama Youth Action Participatory Approaches Y A Lo Que Voy A Eso Es Empezar A Repensar Esto Desde Un Problema Salud Mental Necesariamente A Un Problema De De Que No Estamos Incluyendo Las Voces De Aquellos Afectados En La Solución Me Ha Encantado Mucho Estos Proyectos Se Insertan En lugares Espacios Donde Hay Jóvenes Y Los Invitan A Ellos Definir La Problemática Definir Los Impactos Que Está Teniendo La Crisis Climática En Sus Comunidades Y A Colaborar Juntos Para Intercambiar Ideas Y Soluciones Y Colaborar En Un Proyecto Para Insertarse En La Comunidad Y Atender Esa Necesidad Y Lo Que Se Está Viendo De Esos Approaches Es Que Empoderan A La Juventud Minimiza Su Sentido Desesperanza Aumenta Su Sentido De Agencia Colectiva Mental Ok Así Que Eso Yo Creo Que Es Importante En La Manera Que Tú Puedas Ser Parte De La Solución Envolverte Colaborar Ser Voluntario Ayudar Eso Te Va A Ayudar También En Tu Salud Mental A No Sentirse Disempowered Veo Que Débora Pérez Comenta En Estos Momentos Lo Estamos Viviendo Unos Días De Lluvia Y Varias Personas Han Perlido Su Hogar 100% Esto Está Sucediendo Ahora En Nuestros Patios Y Gina Sánchez Pone Creo Que Las Comunidades Pueden Tomar Acción En Cómo Cuidar A Sus Vecinos Y Sus alrededores Entiendo Que Esto Del Poder De Tomar Control Puede Ayudar Exactamente Miren Imagínate Esto Qué Interesante Pensar Que Todo Ciudadano Por Un Día Se Comprometiera A Que Yo Me Voy Encargar De Mi Casa Y Ayudar A Mi Vecino De La Derecha Y Mi Vecino De La Esquiel That's It Si Todo El Mundo Hiciera Eso De Verdad Tendríamos Una Red Mucho Más Manageable De Apoyo De Estar Ahí Unos Para El Otro Y Hemos Perdido Eso Y Hay Que Reinsert ¿Verdad? ¿Algún Otro Comentario Opinión Sobre Este Caso Excelente Voy A Volver A Mis Slides Y Regresamos Al Próximo Caso Un Segundito Voy Ahora Compartir Yo Pantalla Para Cerrar Con Mis Slides Pues Ahora Hablo De La Perspectiva De Médicos ¿Verdad? Esa Es Mi Mamá Mi Mamá Es Pediatra En Comerío En Sin Comerío Ha Dedicado Más De 35 Años De Servicio A Este País Te Lo Juro Que Si Yo Voy A Plaza Las Américas O Voy Al Mall De San Juan O Voy A Ponce Alguien Me Mire Me Dice Tu Mamá Fue Mi Doctora Y Eso Me Da Mucha Felicidad Mi Mamá No Entendía La Ansiedad De Natalia Muchos Muchos Años Era Como Que ¿Cuál Es El Show Natalia Cálmate Todo Mamá Y Es La Más Advocate De Climate Change Y Mira Lo Que Pone Nací Y He Vivido Toda Mi Vida En Puerto Rico Hace 15 20 Años Ya Escuchaba Y Leía Sobre El Infecto Invernadero Sin embargo Es A Traves De Mi Hija Menor Que Me Creó Conciencia De La Gravedad Y Necesidad De Actuar Me Ayuda A Crear Conciencia De Encuentran Esperanza En Un Futuro Y Como La Salud Mental De Nuestros Niños De Adolescentes Se Está Viendo Afectada Veo Como La Seguridad Alimentaria Y Acceso A Recursos Como El Agua Ha Disminuido En La Juventud Y Amá Trabaja En Comerío Para Dar Contexto Todos Los Días Trato De Crear Conciencia En Nuestros Padres Porque Debemos Actuar Como Tu Punto Que Entiendo Que Lo Hizo La Compañera María Del Carmen La Falta De Esperanza En Nuestra Juventud Sobre Su Futuro Es Preocupante Yo Hablo De Eso Mucho Con Mi Mamá Piense En Esto Pediatra Voy A Examinar El Aspecto Físico De Este Niño Y La mayoría De Sus Consultas Terminan Siendo De Falta De Esperanza De Crisis Y De Suicida De Crisis De Salud Mental Así Que Un Futuro Eco Sería Bueno Para Los Médicos De Cómo Manejar Eso Entiendo Que Es Una Deuda Que Tenemos Con Nuestros Hijos Nuestros Nietos Y Futuras Generaciones Así Que La Aprecio Mucho Por Su Apertura Y Por Todo El Servicio Que Ha Dado Así Que Vamos Ahora A Las Soluciones Por Falta Del Tengo Muchas Citas Que Podemos Hacer Esto Requiere Mucho Pero A veces Se Siente Abrumador Yo Lo Que Quiero Cuando Mencionemos Estas Soluciones Es Que Tú Identifiques Una En La Que Tú Te Vas A Enfocar Por Este Este Momento ¿Verdad? No Tenemos Que Hacer Toda La Vez Pero Una Quizás Para Tí Donde Tú Estás Hoy Es Wow Esto Me Visto El Peso Y Hoy Entendí La Realidad Que Esto Es Real Urgente Y Me Toca A 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 Quizás Tú Estás Más Hoy En Una Posición De Reducir El Efecto De Lo Que Tú Produces En El Ambiente Ya Sea Comenzar Un Plan En Tu Hogar Para Manejar Cómo Los Recursos Como El Agua Se Utilizan Quizás Tú Estás En Una Posición En Tu Trabajo Que Tienes Poder Clave De Cómo Tu Compañía Impacta El Ambiente No Sé Dónde Estás Pero Reducir Las Emisiones De Gas De Efecto Invernadero Quizás Tú Tientes Que Reciclar Una Latita No Va Ser Una Diferencia Y Total En Puerto Rico Eso Lo Botan En El Verdadero Igualmente I Don't Care No Uses Eso De Escusa Pon De Tu Parte Se Acabó Número Tres Aumentar La Inversión En Servicios Renovables Resilientes Y Capaces Conoces Arquitectos Personas Que Construyen Cosas El Futuro Es Solar El Futuro Es Solar El Futuro Es Solar Necesitamos Comenzar A Rediseñar Nuestro Futuro Para Los Que No Están Familiarizados Con Esto Los Invito A Google El Casa Pueblo Oriéntense De Como Esto Existe En Puerto Rico Y Es Un Modelo Que Está Probando Efectivo Y Necesitamos Movernos A Energía Renovable No Podemos Continuar Con Curitas Necesitamos Cirugía Y Reconstrucción Total Eso Es Algo Que Yo Dije Una vez En Una Clase Y Mi Estudiante Me Dijo Eso Es Algo Que Hay Que Repetir Mucho Número Dos Quizás Tú Trabajas Con Niños Eres Educador En Alguna Manera Los Niños Y Los Jóvenes Deben Ser Incluidos En Todas Estas Decisiones A Mí Me Fascinaría Tener Un ECO Con Niños Y Jóvenes Que Nos Traigan Sus Soluciones A Estas Problemáticas Que Puedan Colaborar Con Los Médicos De Este País Con Los Ingenieros Que Se Sienten Ellos A Darnos Clases Y Que Nos Ayuden A Construir Las Soluciones Si Les Van A Impactar A Ellos Las mejores Soluciones Vienen De Los Lugares Más Inusuales Y Usualmente Son Nuestra Juventud Número 5 Hay Que Rediseñar Nuestros Currículos Educativos A Todas Las Niveles Desde Pre-K Hasta Medicina Hasta Doctorado Este Tema Tiene Que Insertarse En Todo Currículo Porque Hay Intersección Y Hay Mucho Que Aprender Tenemos Que Invertir En Nuestros Agricultores Nuestra Tierra Nuestros Recursos Protegerlos Y No Es tan Solo Invertir En La Economía Agricultura Pero También En Los Servicios De Salud Mental A Nuestra Población Agricultora Que Está Sufriendo Cada Año De Las Pérdidas De Lo Difícil Que Se Les Hace Hacer Un Futuro Para Sus Familias Hay Que Sembrar Y Reforestar Imagínate Si Cada Persona Está Escuchando Se Compromete A Sembrar Un Árbol Y Mantenerlo Estaríamos Ya Con Que 36 Árboles O 34 Nuevos Tenemos Que Hacer Eso Y No Pensar Que Es Algo Que No Hace Diferencia Y Por Último Todos Tenemos Derecho Al Voto Hay Que Hay Que Votar De Acuerdo A Nuestros Valores Y No Podemos Pensar Que Esto Es Algo Que No Tenemos Que Envolver A La Política Doctora Cabán Pone Ya Tenemos Currículos Escritos Para Escuela De Medicina Y Residencias De Psiquiatría Amazing Si Tú Trabajas En Ese Sector Por Favor Contacte A Doctora Cabán Que Puede Quizás Hablar Un Poquito Más No Sé Si Quieres Comentar Sobre Eso Bueno Pues Este Yo Tengo Colaboraciones Con Algunos Psiquiatras De La Alianza Psiquiátrica Climática Que Fundamos En Estados Unidos Que Están Trabajando En Ese Currículo Ya Hay Como Tres Residencias De Psiquiatría Que Están Implementando Clases Particulares Con Toda La Correlación Entre Entre La Investigación De Como En General Cómo Impacta La 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 Salud Mental Y Qué Podemos Hacer Y Pues Tengo Contacto Directamente Con Uno De Mis Mentores En Oregon Que Tiene Pues Material De Currículo Específico Que Si Les Interesa Lo Puedo Compartir Y Quiero Pues También Resaltar Lo Que Acabas De Decir De De La Importancia Del Derecho Al Voto De Protegerlo Valorarlo Y Utilizarlo Tratar De Motivar A la Gente Que Por Razones Muy Válidas Y Que También Se Respetan Pues Han Decidido No Votar En Otras Elecciones Y También A mí Me Preocupa Mucho La Posible Trampa El Sistema Gubernamental Y Las Medidas De Política Pública Todo Todo Se Influencia Por La Política Y La Salud Como Vemos Está En Una Está En El ICU Prácticamente En Este país Y Está Afectada Por Por Las Decisiones Ahora Mismo Están Corriendo Varios Proyectos Bien Importantes Para Los Enfermeros Las Enfermeras Y Para Fiscalización De Las Aseguradoras Así Que Saber Lo Que Está Pasando A Nivel Legislativo Y Abogar Por Los Proyectos De Ley Que Valen La Pena Que Ustedes Como Profesionales Y Como Gente Que Trabaja En Esto Piensan Que Pueden Mejorar El Sistema Y Verdad También Fiscalizar Y Ponerle Freno A Los Proyectos Que Van A Causar Que Se Agudice Esta Crisis Porque A La Verdad Si No Tenemos Servicios De Salud Pues Tratar Con La Crisis Climática Es Mucho Más Cuesta Arriba Es Mucho Más Difícil Excelente Excelente Yo Recientemente Bueno El Año Pasado En Noviembre El 2023 En Noviembre 2023 Tuve La Oportunidad Por Primera V De Participar En Una Vista Pública Virtual Sobre El Tema De La Telesalud Que Es Mi Es Es La Primera Vez Compañeros Que Me Presenté Porque Sentía Que Tenía Que Estar Ojeando Cuáles Son Las Leyes Que Le Van A Empartir A Los Psicólogos En Telesalud En Puerto Rico Y Tengo Que Decir Que Fue Tan Iluminador Que Eso Existía Yo Nunca Había Participado Se Tomaron Notas Yo Recibí Las Notas Y Compañeros Textualmente Algo Que Yo Dije En Esa Vista Pública Apareció En La Ley Filmada Y Yo Me Quedé En Shock Y Es La Primera Vez Que Vi Wow Prestaron Atención Algo Que Yo Dije Como Experta En El Tema No Estoy Diciendo Que Eso Siempre Pasa Pero Los Quiero Exhortar A Movernos Un Poquito Más A La Acción Y Menos Al Whatever Ok En El Área Que Tú Seas Experto Que La Pobreza La Crisis De Salud Mental La Crisis De Educación De Salud Violencia De Género Crimen Vivienda Todo Está Ligado A La Crisis Climática Todo 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 Y Tenemos Que Hacer Eso Es Constantemente Mi Sueño Es Que Todo Ciudadano En Puerto Rico Respectivamente De Su Rol Profesional Tenga Adiestramientos En Primeros Auxilios Psicológicos Prevención Intervención De Crisis Suicido Y Una Perspectiva Informada En Trauma Y Sus Efectos Y Si Tú Dices Ajá Y Cómo Relax Nosotros Ofrecemos Estos Talleres Gratis Todos Los Semestres Virtualmente Así Que Te Puedes Enroll Y Te Voy A Poner Al Final Nuestra Página De Facebook Oriéntate Si Es Gratis No Toma Mucho De Tu Tiempo Que Cuando Ven Una Crisis Tú Sepas Qué Ustedes Saben Que La Política De Estados Unidos Afecta Mucho A Puerto Rico Y Hay Un Estado En Particular Que Lo Que Sucede En Ese Estado Hace Así A Puerto Rico Y Florida Y En Florida Están Sucediendo Muchas Cosas Bien Aterradoras En Cuanto A Temas De La Crisis Climática Que Hay Que Estar Pendiente Que No Se Vayan A Infiltrar En Nuestra Legislación Así Que Ahí Se Los Dejo Por Favor Oriéntense Y Comenzar A Tener Conversaciones Con La Juventud Y La Niñez Porque Sus Voces Nos Ayudarán A Enmendar El Error Así Que Yo Espero Que Hoy Te Lleves Estos Puntos Claves Y Gracias Liz Mariel Por Ese Recurso Me Gustaría Ir Al Próximo Segundo Caso Así Que Voy A Para Le Compartir Vamos A El Segundo Caso Y Terminamos Con Este Slide Voy a Compartir Pantalla Este Caso De Igual Forma Nos Llegó El Día De Ayer Me Dejan Saber Tan Pronto Perfecto Perfecto Muchas Gracias Liz Mariel Este Caso Me Tocó Mucho La Fibra Básicamente Porque Es Bien Precaria La Situación De Esta Comunidad La Persona Comenta Que El 7 De Mayo Hubo Una Fuerte De Aguada Que Causó Muchísimas Inundaciones El Municipio De Yaoco Recibió Por Ejemplo Aproximadamente Siete Pulgadas De Lluvia Una Comunidad De Este Municipio Depende De Un Sistema De Agua Superficial Un Manantial Ya Que No Cuenta Con Acueductos Y Alcantarillados De Puerto Rico Debido A La Fuerte Lluvia Y La Presión Excesiva Por Gravedad De Las Tuberías Estallaron Y Ahora Esta Gente No Tiene Agua Y Se Necesita Major Repairs Reemplazo De Tubos Maquinaria Como Diggers La Para Restablecer Su Sistema De Agua Podemos Ir Al Próximo Slide ¿Cómo Se Mantiene A La Comunidad Motivada Y Esperanzada Seguir Trabajando Para Restablecer Su Pequeño Sistema De Agua Y Qué Apoyos Se Pueden Poner En Práctica Cuando Careces De Agua Por Eventos Climáticos Yo Voy A Comenzar Diciendo Que A Mientras Tocó Mucho Esto Porque Rápido Dije Diantre No Sé No Sé Cómo Contestar Esto Yo Misma Me Siento Agobiada No Sé Qué Decir Voy A Dar Mis Dos Centavos Y Me Encantaría Por Favor Que Ustedes Que Están En La Audiencia Me Tienes Todo El Motivo Y La Razón Para Sentirte Así No Te Lo Estás Imaginando Esto Está Bien Fuerte Y Lamento Que Haya Pasado Y Yo Creo Que Eso Tiene Mucho Poder Validar Y Empatizar Con La Situación Lo Segundo Es Que Para Dar Motivación Y Esperanza A Veces Menos Es Más A Lo Que Me Refiero Es Que Crear Espacios Donde La Comentar Hablar Sentirse Que No Están Solos Que Alguien Los Está Escuchando Tener Un Espacio Desahogo Con Apoyo Ayuda Y Lo Tercero Es Que Sentir Que Hay Alguien Que Quizás No Tenga La Solución Pero Está Comprometido A Ayudarlos A Buscarla ¿Verdad? Quizás En Tu Role Como Miembro De La Comunidad ¿Qué Tú Puedes Hacer Para Empezar A Posibles Recursos Personas Contactos Del Municipio Para Exponer La Necesidad De Esta Comunidad Y Ver Cómo Podemos Ayudarlo Voy A Parar Ahí No Sé Si Alguien Más Me Podría Ayudar ¿Qué Podemos Decir En Esta Situación ¿Qué Otras Sugerencias Tienen? Recuerden A Los Compañeros Participantes Pueden Alzar La Mano También Utilizar El chat La Doctora Carissa Caban Si Tiene Alguna Sugerencia Opinión Sobre Este Caso Que Tan Reciente Pues Ha Sucedido Y Creo Que Si Continúan La Lluvia Va Ser Más Común De Lo Que Ya Ha Ocurrido También En La Audiencia Tenemos Parte Del Equipo Que Están Trabajando Directamente Con En Las Comunidades Que Quizás Puedan Abundar También Sus Experiencias Que Han Tenido Porque Sé Que En El Día De Ayer O Antiel Iban A Hacer Unas Visitas A Estas Comunidades Y Claramente Por Las Lluvias Y Demás Los Mismos Personas De La Comunidad Le Dijeron Que No Fueran Así Que Es Algo Que Se Está Viviendo Y Más En Esta Semana Sabido Carice Escribe Disculpe No Pude Escuchar Por Una Interrupción Vamos A darle Para Atrás Para Ver Si Nos Deja Saber Doctora Voy A Poner El Caso Para Que La Pueda Ver Mejor Todavía Lo Que Lo Le No 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 Si Me Escucho Bien Te Escuchas Bajito Si Te Escuchas Bajito Es Que No No Me Puedo Deben Deben Un Audífonos Voy A tratar De Hablar Un Pogito Más Duro Claro O O Precisamente Este Tipo Nosotras Estamos Trabajando Con 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 Este Proyecto Que Se Llamas Crece Comunidad De Resimiente En Sequía Y Estamos A Que Es Una Investigación De Métodos Mixtos Y Dentro De La Misma Estamos Haciendo Una Soria De Entrevistas Y Quería Compartir Que La Mayoría De Las Entrevistas Siempre Surge El Tema Del Huracán María Porque Estos Pequeños Sistemas De Agua Todos Sufrieron Igual Que Todos Sufrieron Grandes Daños Con El Huracán María Y A Mí Me Ha Sorprendido La Cantidad De Personas Que Se Han Conmovido Y En Medio De La Entrevista Lloran O Tienen Que Tomar Una Pausa Claro Por Lo Conmovedor Que Es Esto Y Lo Tristoso Es Que Lo Volvieron A Vivir Después Con Siona En Muchas Comunidades Del Suroeste Volvieron A Vivir Lo Con Y Ahora Esta Comunidad Particularmente De Yauco Lo Vivió Con Estas Fuentes Yudas Y Es Como Dentro De Lo Que Nosotras Estamos Haciendo Que Tiene Que Ver Con Cambio Climático Con Adaptación Y Ver Como Estas Comunidades Se Están Preparando Y Que Podemos Proporcionar Hasta Cierto Punto Pues De Que Manera También Esto No A Mí En Lo Personal Por Lo Me Me Conmueven Además De Lo Profesional Y De Qué Manera Nosotros Estamos Llevando Un Mensaje Alentador A Estas Comunidades En Vez De A Veces Como Cuando Hablamos De Cambio Climático Pues Precisamente Pues Las Emociones Están Presentes Nada Y Quizás Esto Es Gracias Completamente Autosexionado O sea Lo Otro Que Quiero Añadir Wow Wow Traes Un Punto Importante Que Lo Que Está Observando Es Una Respuesta Traumática O sea Están Teniendo Recuerdos Intrusivos De Algo Que Los Impactó De Lo Cual No Han Sanado Y Sigue Sucediendo Y Tiene Un Impacto En Su En Su Salud Emocional Veo Aquí Que Yaritza Comenta Gracias Que Hay Organizaciones De Base Comunitaria Que En Colaboración Con Municipios Han Creado Alianzas Para Proveer Cisternas A Comunidades Desventajadas No Sé Yaritza Si Tuvieses Algún Enlace O Información Que Puedas Compartir Con El Equipo Para Asegurarnos Que Lo Podamos Diseminar Sería Excelente Y De Bora Pones Podemos Ayudar Dando Artículos De Primera Necesidad Antes De Que Llegue La Ayuda Mayor Verdad Ayudar Con Lo Que Se Puede Excelente Sé También Verdad Que Muchas Veces Mi Experiencia La Importancia De Tener A Un Representante De Esta Comunidad Que En colaboración Quizás Con Promotor De Salud O Un Advocate Vayan Al Municipio Directamente Y Pidan Hablar Con El Administrador De Recursos Naturales Y Soliciten Cita Para Exposar El Dar A Luz Este Asunto Y Ayudan A Querella Formal Para Que Se Pongan El Que De Reparaciones De La Ciudad Es Otra Opción No Sé Si Alguien Más Quiere Comentar Es Bien Desgarrador Es Bien Desgarrador Otra Posible Solución Es Contactar A La Línea Paz De AMSCA Para Dar La Situación Y Que Puedan Conectar Quizás A Recursos Locales En Yauco Que Podrían Ayudar Ya Que Se Encargan No Tan Solo De Manejar Crises So Emocionales O Psicológicas Pero Conectar Con Recursos Gracias A Los Gracias A Los Que Nos Han Comentado En El Chat Todas Sus Sugerencias Te Dejo Armando Doctora Para Que Puedas Culminar Si Voy A Culminar Con Estos Take Home Points Lo Que Puedes Hacer Comenzando Hoy Eso Es Bien Importante Porque Esto Suena Como Oh my god El problema Está grande Mira Pues No Dejes El agua Correr Cuando No La Estás Usando Vamos A Comenzar Por eso Si Estás Fregando Para En Lo que Buscas Lo que Tienes Que Hacer Ahorra Ahorra Electricidad La Manera Posible Apaga Las Luces Cuando No Las Estás Usando Siembra Árboles Mira Para Usar Plástico Las Botellitas De Sam's Club Y De Costco Ya No Todo el mundo Los quiero ver Así Estamos Claro Que No Te Coja Yo En La Carretera O La calle Estamos Y Si Conoces Alguien Que Te Ofrece Una Botellita De Esas Plásticas Con Agua Compañeros Todos Queremos Rebajar Vamos A Bicicleta Más A Menudo No Joke Vamos A Tratar De Movernos Caminando Vamos A Tratar De Ser Conscientes De La Importancia De El Efecto De Tiene Utilizar Un Vehículo Para Ir A 30 Segundos Al Lado De Mi Casa Ok Comparte Lo Aprendido Hoy Con Tus Colegas Spread The Word Escucha Tus Hijos Y Jóvenes Ideologizar Lo Que Son Falta De Acceso A Recursos Básicos Eso No Es Una Condición De Salud Mental Disculpe Le Pregunte Dónde Se Consigue La Botella Y Cómo La Llen A A A Lo Que Voy Es Que Compres Como Un En Vez De Utilizar Botellas Plásticas Con Agua Que Compres Algo Que Tú Refill Y Esto Yo Lo Tengo Ya Desde 2004 Y Le Echo Agua Aquí Y Me He Economizado Muchas Botellas Plásticas Lo Puedes Comprar Donde Sea Veo Que Hay Más Comentarios En El Chat Van A Recibir Lecturas Sugeridas Información Así Que Voy A De Stop Share Y Voy A Dejar Que Si Omara Lea Los Comentarios Que Acaban De Poner Por Aquí Israel Román En Esa Línea Ya Mañana Escúchame Si Ya Mañana Los PSC Del Área Estaremos Llevando Agua Y Compra A Estas Comunidades Esto Junto A La OM Y Otras Organizaciones Comunitarias Agradecidos Si Se Mueve Yarisa Martoral No Escribe Sede Municipios Que Lograron Adquirir Cisternas Con Fondos De Care Act Pero Estos Ya No Están Disponibles Sin Embargo Puede Haber Otras Oportunidades Ahora Crucemos Los Dedos Que Están Estas Otras Oportunidades Porque Van A Seguir Ocurriendo Entonces Por Acá La Doctora Carissa Cabán Escribe Preguntos Si Están Conectados Con O Registrados Como Una Organización Sin Fines De Lucro Para Ver Si Pueden Solicitar Fondos Para Reemplazar O Fortalecer El Sistema A Veces Hispanic Federation Tiene Fondos Para Cosas Así Se Pueden Ella Puede Consultarlo A Las Personas Que Conoce O Saben De Estos Fondos Por Acá Básicamente Estos Son Los Comentarios Que Tenemos Y La Respuesta De María Del Carmen Que Entiende Que Están Incorporados Estos Son Los Comentarios Que Tenemos Del Día De Hoy ¿Alguien Que Quieras Añadir Doctora No Gracias Por La Oportunidad Y Espero Que Haya Sido De Provecho Este Tema Y Más Discusión Futura Así Fue Así Fue Así Es Y Lo Será Gracias Nuevamente Vamos A estar Pasando Con Lo Que Sería La La Post Prueba Les Debe De Estar Apareciendo Por Favor Me Confirman De No Aparecerle A Algunos De Los Participantes Pueden Darle Click En El Botón De More O Post And Quizzes Para Que La Puedan Ir Contestando Uno De Los Anuncios Que Tenemos Mientras Ustedes Contestan Lo Que Sería La Post Prueba Es Que Comenzando Desde El Jueves Diez Y Seis De Mayo A Las Tres De La Tarde Vamos A Dar Comienzo Lo Que Sería Esta Serie De ECO Para El Diagnóstico Prevención Y Control Del Dengue Dirigido A Todos Los Profesionales De La Salud Este Es El QR Code En El Cual Se Pueden Registrar Para Que Puedan Ser Parte De ECO También Le Podemos Estar Haciendo Llegar Vía In Lo Que Sería La Invitación Para Que Sean Parte Y Conozcan Más Sobre El Tema También Puedan Exponer Lo Que Serían Sus Dudas Con Los Expertos Va A Ser A La Misma Hora De Tres De La Tarde A Cuatro Y Treinta Todos Los Jueves Van A Ser Diez Sesiones En El Chat Les Aparece Recuerden La Librería Digital Al Momento Tenemos Tres Cientos Recursos Disponibles Esto Sigue Creciendo Todas Las Semanas Agregamos Lo Que Son Las Sesiones De ECO Pasadas Ya Las Anteriores Las Pude Compartir Son Demasiado De Beneficiosas Para Todos Tenemos Nueve Tipos De Recursos Y Ocho Tópicos Distintos Que Espero Que Les Sea Muy Útil También En El Chat Se Encuentra Lo Que Sería La Librería Digital Y Ya Luego De Contestar La Post Prueba Pueden Comenzar Con Lo Que Sería La Encuesta De Satisfacción Les Va A Estar Apareciendo Ahora Sí Por Aquí Me Apareció La Post Prueba Nuevamente Me Confirman Cuando Puedan Ver Lo Que Sería Ahora Sí Ya Me Apareció Lo Que Es El Cuestionario De Satisfacción Vamos A Dejar Lo Que Sería La Sesión Abierta Para Que Ustedes Puedan Contestarlo Y Hacernos Llegar Esta Sesión En Salud Mental De Verdad Que Estuvo Súper Súper Buena Aprendimos Muchísimo Encantada Con Todas Las Expertas En El Tema Tanto La Doctora Rosaura Karen Martínez También Karisa Cabán Sumamente La Admiro Tienen Un Conocimiento Espectacular Y La manera De Compartirlo Con Estupendo Aprendí Muchísimo Personalmente Muchísimas Gracias A todos Los Participantes Por Ser Parte De Estas 15 Sesiones Y Esperamos Verlos Ya Para La Próxima Serie En Dengue Que Va También A Súper Buena Y Va A Ser De Muchísimo Aprendizaje Si Alguien Quiere Aportar Algo Más Puede Hacerlo Puede Quitar El New Así Que Les Doy El Espacio Gracias Bueno También A las Palabras Definitivamente Gracias Doctora Abrengo Por La Presentación Y Por Las Sesiones Anteriores Y Definitivamente A la Doctora Carissa Cabán Creo Que Disculpen El ruido De aquí De la Oficina Está Todo Muy Emocionado Así Que Definitivamente Muchísimas Gracias Por Todas Las Aportaciones Y Todo El Trabajo Que Hacen A Diario Así Que Definitivamente A Todos Los Participantes Gracias Por Traernos Todas Las Recomendaciones Y Temas Que Donde Quieren Reforzar Para Nosotros También Traer Recursos Que Vayan Alineados A Esos Temas Y Que Podamos Continuar Educando En Muchos Temas Así Que Como Mencionaba Siomara Los Espero En La Próxima Serie ECO Que Va A Ser Sobre Dengue Así Que Vamos A Hablar No Tan Solo De La Prevención Vamos Del Diagnóstico Y El Control Del Dengue Así Que Los Espero El Próximo Jueves A Las Tres De La Tarde Gracias Compañeros Nos Vemos Gracias Bye Gracias Nos Esperamos Pronto Gracias Bye Vamos